Muy buenas a todos, hoy tengo un video especial, voy a comparar estéticamente el mando de Playstation 1 con el mando Playstation 5 Hay una diferencia más de 20 años, vamos a ver en qué cambió, tamaño, la estética, la forma Vamos a empezar con el Playstation 1 Este fue el primero de lo primero, cuando Playstation 1 lanzó su consola, venía con este mando Veo que no pesa nada, nada de nada, es súper liviano Vemos que tiene el Start, el Select, la flechita, 1, 2, nada más Y miren el Titan, la tecnología, después de 20 años, cómo evolucionan las cosas Aquí pone Sony, aquí pone Sony Todavía no existía lo analógico, después Playstation 1 sí que lanzó el mando analógico El color, el gris de Sony, el cable, vamos a ver cómo se conectaba el cable Tenía esta entrada, muy gorda la entrada, el cable gordito, porque esto te tenía que aguantar bastante tiempo También fabricado en China Y vamos a ver el Playstation 5, esto es una religia Qué bonito mando, la verdad que cuando lo toqué por primera vez, la verdad súper súper bonito Esto me llamó la atención el nuevo mando de Playstation 5, que tiene como esto, para apoyar No sé si jugás y lo apoyás y queda más estable o no sé para qué es Pero lo veo que es más gordito, más pesado, este no pesa nada, nada, una pluma El cable me pesa más que este mando Como decía, hay mucha diferencia de años Los dos son bonitos, en su época esto cuando salió era el boom Era lo más moderno que había Pero bueno, al pasar el tiempo y ahora lo veo Para mi mano es súper pequeño, pequeño, pequeño Vemos la parte de atrás Está original, está original, yo creo que no se desarmó nunca este mando También tengo la consola, la Play 1, la tengo ahí de religia Y ahora cuando salió esto, el boom Pero cuando pase 20 años, vamos a ver Yo creo que con una pantalla digital El futuro de las consolas avanzan rápidamente Yo creo que hoy en día esto es lo moderno Miren el tamaño, una pasada Una pasada Lo damos vuelta así, miren uno y otro Hay una diferencia tremenda de la calidad Este se ve que es un plástico, no es malo Pero se nota que es un plástico así de calidad Fue pequeña la comparación del PlayStation 5, PlayStation 1 ¿Qué te pareció? Hay gente que no conoce el mando de la PlayStation 1 Aquí te la presento Y bueno, llegamos hasta el final Si te gustó el video, suscríbete al canal Déjame tu comentario ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece la diferencia? Más de 20 años Si hay tecnología, si avanzó en las consolas La tecnología o no Nos vemos en el próximo video Chau, 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 chau Chau